Sábado de la catorceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 24 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro y el criado más que su señor Le basta el discípulo ser como su maestro y el criado ser como su señor Si al señor de la casa le han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien pueda arrojar fuego de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo Hay quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi padre, quien está en los cielos Pero el que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi padre, que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el sermón misionero de Jesús a los apóstoles Jesús les ha dicho a sus discípulos que van a ser perseguidos Y enseguida les explica por qué Si de verdad se han identificado con Jesús Lo lógico es que les va a pasar en la vida lo mismo que le pasó a Jesús Si él es perseguido por los dirigentes de su propia religión Es evidente que quien se presenta como los discípulos de aquel Jesús Si verdad lo son, tendrá que pasar por la misma situación Pero ante la amenaza que supone la sociedad No hay que amedrantarse El mensaje no puede ocultarse Proclamarlo es la labor de los discípulos No les recomienda a Jesús que se enfrenten con los perseguidores Pero sí que no se hacen por ningún motivo de propagar el mensaje Lo que en un tiempo ha estado escondido Tiene que llegar a saberse en todas partes Los hombres pueden suprimir la vida física, el cuerpo Pero no el alma La muerte no es una derrota En caso de que hubiese que temer a alguien Ese temor sería justificado Solo respecto a Dios Creador El único que podría destruir al hombre Para los discípulos Dios es Padre Y Jesús exhorta la confianza en Él Nada de lo que sucede se esconde Ni siquiera las cosas más mínimas Como la muerte de los pajarillos Su amor abraza la creación entera De la vida de los que trabajan con Jesús La solicitud del amor del Padre Hace que no se les escape nada Por eso la confianza en Él Ha de ser total De la postura que toma el discípulo Ante los hombres Depende su suerte final El que sin miedo se resiste al fin Se pronuncia por Jesús Corona su vida con éxito Se salva Quien se acobarda y niega a Jesús Está abocado a la ruina Acaba en el fracaso En cambio La fidelidad del discípulo a Jesús En la persecución Es la que lo salva a través de la muerte El mismo Jesús saldrá en ayuda de los suyos A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré Ante mi Padre que está en los cielos El que se ve amenazado siente miedo Por eso la gran tentación de los apóstoles Y de sus sucesores es el miedo Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Cuatro veces habla Jesús del miedo El gran peligro del que tiene miedo es callarse O decir las cosas de forma que no le compliquen la vida Cuando eso ocurre el Evangelio se convierte en proyecto político Disfrazado en proyecto apostólico Es muy común hoy en día encontrarse en reuniones de todo tipo En la que buscamos agradar y quedar bien con el jefe Los amigos o conocidos muchas veces a costa de negar nuestra fe Salen con frecuencia temas en los que se niega la existencia real de Jesús en la Eucaristía Del primado del Papa Hasta algunos temas morales relacionados con el Evangelio Como puede ser el aborto, la eutanasia y otros Es muy triste ver que personas que se dicen cristianas en ese momento Por quedar bien con quienes están ahí Toman posturas que ofenden al Señor No debemos tener miedo como lo dice hoy Jesús A los que maten el cuerpo pero no pueden matar el alma Sino más bien a aquel a quien le pueden arrojar lugar de castigo El alma y el cuerpo Cuando nosotros no respondemos en un sentido evangélico A quien le seguimos el juego es al demonio Si perdemos el trabajo o una amistad nada importa Pero si perdemos la vida eterna estaremos perdidos para toda la eternidad Es necesario que el cristiano de hoy Tome con seriedad una postura ante Jesús y el mundo O con Cristo o contra Él De esta decisión depende nuestra vida eterna Y nuestra felicidad en este mundo Jesús nos dice no tengan miedo En la frase que más se repite en el pasaje de hoy Jesús avisó muchas veces a los suyos De que iban a tener dificultades en su misión No les prometió éxitos fáciles O que iban a ser bien recibidos en todas partes Al contrario les dijo que el discípulo No será más que el maestro Y el maestro había sido calumniado Perseguido y condenado a la cruz Seguir a Jesús implicando en sus compromisos y sacrificios Pero este anuncio va unido a otro muy insistente La confianza El Señor nos cuida Las pruebas y las dificultades de la vida No nos deben extrañar ni asustar No nos cansemos ni avergonzamos de dar testimonio de Cristo Y sigamos anunciando la buena noticia De la salvación que Dios nos ofrece Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones